Hola familia, hoy hago un vídeo corto y rápido. Bueno, para la versión 18.14 se han agregado la aplicación Garmin Share, que es para compartir rutas, waypoints y diferentes cosas. Ahora vamos a ver, por ejemplo, qué es lo más relevante quizás. Nos vamos a la de aquí, ya una vez que lo he actualizado subimos para arriba y aquí tenemos la aplicación de Garmin Share. Aquí lo dice, y el Garmin Share comparte trayectos, waypoints, sesiones de entrenamiento y mucho más con otros dispositivos de Garmin. ¿Qué tienes que tener en cuenta? Pues tienes que superarte que la otra persona con la que estás compartiendo cerca tenga el Garmin Share también, o sea que lo hayan actualizado su teléfono, su reloj, perdón, y lo tenga. Y otro dispositivo de Garmin también podrán detectar el nombre y el tipo de dispositivo del Garmin para saber qué dispositivo es el que he estado buscando, por decirlo así. Las personas que reciban también podrán compartir contenido que compartan, o sea, lo que tú quieras compartir y no pueden pasar a otra gente. Entonces, aquí ya tenemos eso, aquí podemos seleccionar listo para recibir. Si le damos hacia abajo, pues podemos ya elegir nuestras actividades, waypoints, trayectos, y aquí te diría las cosas que tenemos ya compartidas. Por ejemplo, sesiones de entrenamiento. Si nos metemos aquí, se despliega hacia abajo. Despierta y no sé qué y tal. Estas son cosas que en las sesiones de entrenamiento, como yo no tengo ninguna preparada, pues no sale nada en especial. Los trayectos, por ejemplo, son de trayectos de rutas que yo me he descargado, por ejemplo, de Wikiloc. Eso es muy importante porque, por ejemplo, si queréis, uno tiene Wikiloc y otro no, pues uno se lo descarga y se lo pasa a todo el mundo que te va a darme. Y esto es muy interesante. Por ejemplo, ahora que está la panelita, para que le deis a compartir. Y puedes añadir incluso más. Eso está muy bien. Y esta de aquí, le daría a buscar y te saldría el otro dispositivo. Por ejemplo, aquí, que me diga que ya se ha compartido, pero no, perdón. Listo para recibir ahora mismo, ¿vale? O sea, así es como tiene que estar para recibir. Y para compartir solamente para abajo y seleccionar. Entonces, entrando a la aplicación, ¿cuándo puedes recibir? Bueno, pues esto es una de las mejoras que se ha hecho con respecto a la actualización de la 18-14. Una de las cosas que sí he notado un poco mejor es, por ejemplo, si os metéis aquí y buscáis, bueno, os metéis en el mapa. Y la cual es la que me voy a dar hacia atrás. Que, bueno, yo no tengo que cargar muchísimo, muchísimo más rápido. Sinceramente. Es que como está, en modo... Se lo voy dando así, por... De... a un mapa de un... Un mapa de un sombreado. Eso se queda apoyado. Bueno, la verdad es que... Que... Como tengo un mapa de este puesto bastante detallado, pues se ve así. Y bueno... ¿Y qué cosas han arreglado para la versión 18-14? Pues han solucionado varios problemas. Un problema que causaba que faltaran animaciones de entrenamiento. También un problema que faltaba el zoom en el mapa durante la navegación para buscar mi teléfono. Otro error que causaba que la descarga de Outdoor Maps Plus se quedaban estancadas en cero. Otro problema que han solucionado es que puede hacer que el Connor no mostrara qué curso se usó para la actividad. Luego también, otro error que han solucionado cuando la navegación del reloj mostraba la distancia de destino a pies en metros en el lugar de millas o kilómetros. Se ha arreglado otro problema con un icono de cambio en el teclado faltante en algún idioma. Otro problema que han arreglado con los entrenamientos de fuerza que redondeaban el peso del número entero más cercano. Han arreglado también otro problema que tenía con los sensores de bluetooth externos. También han arreglado problemas con el cursor en el mapa del golf. Y han mejorado las predicciones de tiempo de carrera. Y han mejorado también las traducciones. Y algunas correcciones, errores y mejoras. Y nada más. Así que eso es todo. Hasta la próxima gente.